Y como iba yo a saber que solo un sueño iba a poder rodearme hasta... Hola, Vera. Estoy intentando completar la canción inconclusa de Elena, pero parece que la inspiración no está de mi lado. Proba a pensar en ideas. El amor, la distancia, los recuerdos. Vas a ver cómo las palabras van a llegar como por arte de magia. Es una buena idea. Te dedicas a hacer canciones, poesía. No, no. Pero creo que después de escuchar tanto a Mondas, algo de ello se me pegó. Gracias, Vera. Estoy contenta de que nos hayamos encontrado. Para llegar lejos me acerco a ti. Eso lo decía mi hermana.